Yo intento escribir en cuanto a investigación, como investigar a los humanos. Mi trabajo es mucho eso. Pilar del Río dice que Gonzalo Tavares es de esos escritores que te encuentras en las bibliotecas. Nadie la puede refutar. Para mí la idea de la escritura y de la literatura es una idea que es clara. La literatura no es un pasatiempo. La literatura no es para distraer. La literatura para mí es un arte y tiene que ver con intentar reflexionar, intentar percibir mejor el ser humano, la forma de su comportamiento. Por tanto, de alguna manera, yo no escribo intencionalmente frases para las personas pensar. Yo estoy pensando cuando estoy escribiendo. Y, de alguna manera, el pensamiento genera pensamiento. Yo escribo porque quiero saber algo que no sé aún. Y, de alguna manera, quiero entender cómo funciona el mal en el hombre. Pero, también, el bien. O sea, para mí son como enigmas, la maldad pura, etcétera. El mal está presente porque cuando el humano está presente, el mal está presente. Porque, en el límite, tenemos un instinto de sobrevivencia. Y ese instinto de sobrevivencia, al límite, dice, yo prefiero que el otro muera, muera, do que yo. Y eso es el inicio de la maldad. El instinto de sobrevivencia y la maldad son lo mismo. Tabárez obtuvo el premio José Saramago para jóvenes escritores en 2005. Estudió matemáticas, pero no terminó. Y decidió darle una oportunidad a la filosofía. Por un lado, me gusta la exactitud de la matemática, ¿no? Más, me gusta también la ambigüidad. Y, por eso, la literatura me interesa mucho. Porque la literatura, de alguna manera, podemos ser exactos y ambiguos al mismo tiempo. Una misma frase, para un lector, puede parecer muy precisa. Para otro, muy ambigua. Hay posibilidades de interpretar de maneras muy distintas. Y a mí me agrada eso. Yo tento leer literatura del mundo en general. Y acompaño tanto la literatura como la arte mexicana. Me gusta mucho la arte contemporánea. Entonces, Orozco, etc. Y, de alguna manera, me gusta mucho también la forma híbrida también de las ciudades mexicanas. Que, al contrario de la Europa, son muy organizadas. En el sentido que cada metro cuadrado tiene una función muy clara. Ha sido, probablemente, la ciudad que más me ha impactado. Porque es realmente muy distinto de la Europa. Aquí es más un movimiento. Tener más que ver con eso. Es como un ritmo de lenguaje. Y eso me parece muy claro. Tener más que ver con lo general. Tener más que ver con lo general. Tener más que ver con lo general. Empieza con lo general.